¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ARK. Y nuevamente, ARK de mods. ¡Bien! Hoy vamos a ir por un timing especial. Bueno, no es realmente especial, es un timing de un mod. Pero tengo muchas ganas de hacerlo porque ya os dije, sobre todo cuando presenté este animal que salió hace poco, el Fenix, que le iban a sacar algún mod que nos permitiera tenerlo en cualquier mapa, ¿no? Básicamente, en el mapa de Rendarock, en el de Isla, en cualquiera. Pues bien, ha salido un mod, el Fenix Everywhere, y aquí lo tenemos. Básicamente, podemos domesticar el Fenix en cualquier mapa. Spawnean en cualquier mapa. No sé exactamente cuántos spawnean. En principio, según ha dicho el creador del mod, bueno, el que ha preparado el mod, que pueden spawnear hasta 4 en el mapa. Pero en el mapa de Rendarock dicen que hay algún problemilla. Así que no sé bien cómo va a ir el asunto, ni cómo va a funcionar, pero vamos a intentarlo por lo menos, el domesticarlo hoy. Vamos a ver, a este estaba subiendo yo. Daño solamente ya creo, si no recuerdo mal. Vale, perfecto. Bien, vamos a preparar entonces el tema del Taming de nuestro amigo, el Fenix. Lo primero vamos a intentar hacerlo con el Kexal. Bueno, aquí tenemos el pulmonoscorpio del otro día, que a este le subimos sol y llanamente vida. Estos son pulmonoscorpios para cría, con lo cual ahí se queda. Vamos a preparar a nuestro amigo el Kexal. ¿Vale? Vamos a prepararlos y vamos a ir a por él. De acuerdo, vamos a ver. Vamos a preparar básicamente una especie como de semi-trampa, ¿no? Bueno, semi-trampa, es una trampa de Taming. Sabéis que los Kexals los planeo de varias formas. Solo tengo un Kexal para combate, un Kexal para Taming, en fin, para distintas... ¿Un Bronto? Un Bronto de 85. Un Bronto para Bayern me puede venir bien. Y este ahí abajo. Va, este no se va a ir a ningún lado, no va a hacer nada. Venga, vamos a centrarnos, ¿vale? Que empiezo ya luego como siempre y al final acabo haciendo un poco lo que me da la gana. A ver, el Fénix, tío. Estás con el Fénix, estás con el Fénix, ¿vale? Céntrate, Code, tío. Vamos a ver. No sé por qué se me va la cámara para atrás. Tengo aquí Thalings, pero el otro día gasté todas las Foundations, ¿verdad? De piedra. Sí, gasté todísimas las Foundations. Pero los Thalings tengo, con lo cual no me puedo apañar. Yo creo con... Yo llámame 15 Thalings... Pilares... Tengo aquí un montonazo. El otro día me sobraron un montón de pilares también. Y creo que la podemos hacer con pilares, la trampa. No creo que el Fénix se pueda salir de los pilares. No creo. O no debería, ¿no? No debiera. Pero nunca se sabe. Bueno, vamos a ver. Vamos a preparar. Vamos a coger aquí. Eso es. Vamos a ver. Cogemos más... Tengo aquí piedra de sobra. Vamos a coger piedra. Vamos a coger un taco de madera. Bueno, vamos a coger tach. Y vamos a coger madera. Vale. Casi no me cabe nada. Y bien, vamos a ver. Lo primero que necesito son una puerta. Bueno, realmente necesito dos puertas. Realmente son dos puertas. O bueno. O se puede hacer realmente con una, ¿verdad? Realmente lo podemos hacer con una. Porque si la puerta realmente con que está en el frontal me vale. Sí, la puedo hacer en una sola puerta. Vale. Y ahora necesitamos foundations. Foundations normales. Y vamos a preparar, pues eso. Nuestro huevo de Baryonyx. Y... Para mí. Así tengo que estar con el huevo de Baryonyx, tío. No me lo coge el mod. Tengo que cambiarlo. Siempre lo digo. Todos los episodios digo lo mismo. Y en todos los episodios se me olvidan poner el otro mod. Yo no sé cómo las apaño. Bueno, sí sé cómo las apaño. Yendo a mi bola absolutamente. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver que exhalo, tío. Vamos a tunearte un poquito. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí al límite del límite. Es que el problema del que exhalo es que se mueve un montonazo. Y diréis, bueno, pues ponla a volar. Podría ponerla a volar perfectamente que se quedara flotando. Pero no tendría la misma gracia, ¿verdad? Hacerla así. A ver. Con esto yo creo que nos da. Porque esto simplemente con esto me vale, yo creo. De ancho. Vale. Y ahora vamos a hacer así. Por fin me ha sobrado foundations. Sí, pierdo muchísimo ancho. Es que parece que no. Pero son como medio metro aquí y medio metro allá. Es un metro que perdemos. Y yo creo que quedaría demasiado estrecho. Vamos a quitarlo entonces. Y listo. ¿Hacemos paredes normales entonces? ¿O cómo lo hacemos? Paredes normales. Sí, es que al final yo creo que va a ser mejor. Aprovechamos mucho mejor el espacio. No soy muy de hacer paredes normales para esto. Porque queda una caja perfecta. Y luego no se ve nada. Pero creo que en este caso va a ser mucho mejor. Me enganché. Genial. Nice. ¿Me puedo subir a ese? Vamos. Ahí lo ha dado. Me tengo que girar un poco. Porque si no me voy a caer. No puedo. No. Esto es. Esto es lobo. Venga, venga, vamos. Ay, bueno. Pero girar puedo girar, ¿no? Venga, poquito a poco. Vamos, tío. Ahí lo ha dado. Bien, sí, señor. Me he podido desfuggar. Vamos, ahí. Huevo de Banyonyx. Así tengo que estar, ¿eh? Todo el día. Vale, 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 vale. He adelantado un pelín el tamming del Fénix. O sea, realmente está un poquito ya adelantado el asunto. Porque veréis, lo que he hecho es coger y ya farmear lo necesario para tamearlo, ¿no? Y diréis, ¿qué es eso? Pues lo necesario. La lanzallamas, básicamente. No sé si me valdrá el poner, en lugar de poner todas las paredes, no creo que se salga por un hueco de muro, ¿no? Es que el Fénix es muy pequeño, tíos. Es que el Fénix es muy pequeño y me da a mí que se me puede escapar por los bordes, ¿qué no? Si lo ponemos así. Me da a mí esa sensación. Y esta parte de atrás le voy a poner muros. Esto luego, como luego lo puedo quitar, sinceramente es para hacer este también en particular, ¿eh? Vale, tengo cuatro muros aquí. Que vamos a aprovechar y lo vamos a poner aquí. Eso es. Pues mira, cuatro muritos más que hemos colocado. Muy bien. Y ya que estoy, voy a dejar la puerta puesta también. No, esto no es la puerta. La puerta, tíos. Vamos a dejar puesta la puerta. Vamos a ver. Venga. Vamos. ¿Cómo colocar una puerta en un Kexal? Se está volviendo todo loca, tíos. Es brutal. Vamos a poner Kexal flotando. Ahí vemos ya la caja también del Kexal. A ver. Ahora que está flotando, supongo que se portará mejor el Snap Point. No, no se porta mejor, tíos. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡No! Bien, 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 bien. Tras mucho ensayo-error, he conseguido por fin colocar la puerta, ¿vale? Finalmente he tenido que liar una paradísima para poderla colocar. Por cierto, hay que suave el crafting de eso. Ay, vení por comida, tío. Se me ha ido. Básicamente he tenido que liarla muchísimo para poder colocar la puerta. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero finalmente está colocada ya la puerta, ¿vale? O sea, la puerta para que entre el Fénix. Y esta madera que tengo cogido aquí, 200.000 kilos. Tampoco lo necesito de aumento. Así que de esto lo puedo ir y puedo moverme para allá, ¿verdad? Sí. Voy a quedarme con algo de piedra y demás para el temario. Y yo creo que con esto terminamos de construir nuestra trampa flotante para el Fénix. Yo creo que sí, con esto debería de valer. No creo que me haga falta más. O sea, realmente es un timing que yo creo que es bastante sencillo. Pero las cosas más fáciles a veces se complican con una auténtica barbaridad. ¿Esos son teranodones normales? ¿Los que están volando ahí? Sí, son normales. O supongo que son normales porque sí. Sí, son normales, son normales. No lo digo porque ya saben que los de Modpark Jurásico son agresivos. Aquí huevo de Baryonix. Ahí lo llevamos. Huevo de Baryonix. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a colocarlo entonces. Bien, pues le damos. Vamos a poner primero la puerta para quitarnosla del medio ya. Que esto no lo necesitamos para nada. Eso es. Y vamos a empezar a poner muros. Venga, vamos a empezar ahí a poner muros. Ah, está ahí. Con esta altura yo creo que debería de valernos sin problema. ¿Vale? Venga. Pues me hace falta más muros, ¿eh? Me hace falta más muros, sí o sí. La puerta tengo que ponerla manual. No se me tiene que olvidar. Porque en auto no me gusta que esté. Bien, 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 bien. Pues ya queda muy poco. Vamos a colocar aquí el último panel. Vale, ya está todo cerrado. Solamente me queda este pequeño hueco. Que esto puede ser un problema. Porque no sé si el Fenix se puede salir por ahí. Tiene un hitbox un poco extraño. O sea, tiene un comportamiento a nivel de lo que es espacios. Escaparse y demás un poco extraño. Voy a cerrar esto, por cierto. Que siempre se me olvida. Y cada vez que lo veo lo cierro. Porque puedo perderlo. Huevo de Argentavi. Fuera de rango. Venga, lo pillamos. Venga, ya estamos aquí. Vamos a dejar aquí a nuestro amigo el huevo. Muy bien. Vale. Necesito construir algo. Una plataforma ahí. O inventarme algo. Para que el Fenix no pueda salir de ahí. ¿Vale? El Svac exagerado. Seguramente no se saldrá. Seguramente. Pero nunca se sabe. Y como nunca se sabe. No me cuesta nada construir algo más. Y asegurarnos que no se escape. Vale. ¿Qué podríamos construir ahí? Para que este no pudiera salir. Podríamos construir un... O mejor no nos vale con... No, es que no sé si va a tapar la puerta. Voy a probar con estos techos inclinados. Con lo mejor nos podría valer. Y a lo mejor nos hace la paña directamente. Vale. Antes de construir una cosa extraña. Voy a intentar colocar esto. Y vamos a intentar a ver si así... ¡Uep! 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 ¡Ay, los huevos, tíos! Estoy aquí siempre cogiendo los huevos de esta gente. A ver. La gente... Mira, otra vez. Ha puesto otra vez. El único Argentaví que tengo mal colocado. Es el que más huevos pone. O sea, es alucinante. Tío, estaba bien puesto. Esta... Esta estructura, tío. Con esto de que se... Mira, mira, mira. ¡Ay! ¡Wow! Lo que pasa es que me cierra mucho la entrada, ¿no? A lo mejor lo puedo poner hacia arriba. Yo creo que puedo hacer el mismo trabajo. Vale. Vamos a probar de nuevo. Si lo puedo poner hacia arriba. A lo mejor me puedo hacer el mismo... El mismo trabajo. No. Este con sumo del Argentaví, tío. O el Argentaví, es el que exalt. No. Y hacia arriba yo creo que me va a ser que... Me va a decir que no. Vamos a intentar con un Argentaví. A ver si subimos. Vamos a coger aquí a nuestro amigo. Aquí. Nos colocamos aquí y ya está. Oye, desapareció el Bronto. ¿Dónde está el Bronto? Había un Bronto ahí. Vale, vamos a ver. No, no, no. Estaba bien puesto, tío. Estaba bien puesto. Y estaba bien puesto antes. Ahí. ¿Puedo cambiar el ángulo o no puedo cambiar el ángulo? Y si miro para acá, miro para allá. Y si hago así, hago así. No tengo formas, ¿no? De colocarlo. No, lo colocamos entonces como más o menos se puede... Es que yo creo que así no se va a escapar, ¿verdad? No debería de escaparse de esta forma, yo creo. Vamos. A ver si lo puedo vincular a ese Snap Point. Me sale todo bloqueado, creo. Me sale todo muy bloqueado, de hecho. Vale. ¿Veis? Ahí está. Este es el Snap Point. Pero me sale destruido por la puerta. Yo no creo que por aquí se escape, ¿no? Por cierto, la acabo de liar pardísima. Me dejó a la Argentavisa en el techo. No, tú no. Y yo ahora como llamo a la Argentavisa. Vale, ya está. Vete por acá. Ah, chiquitín. Aquí estamos. Un Argentavis no cabe. Eso es seguro. Bueno, es un hueco muy pequeño, tíos. O sea, yo voy a probar. Si vemos que no, pues ya probamos otra cosa, ¿vale? Pero en principio voy a probar así. Y voy a aprovechar porque como voy a salir... Voy a colocar un momentito el Argentavis este que tenemos aquí. Que está poniendo un montonazo de huevos. Bien, 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 bien. A lo mejor me estoy preocupando mucho en hacer este. A lo mejor es imposible domesticarlo como yo creo. Pero bueno, vamos a intentarlo a ver. También he construido aquí una cosilla. He hecho unos lanzallamas. Lo tengo por aquí. Me voy a llevar por 145 de sulfuro por si lo domesticamos para darle de comer. Y tengo 37 de munición. Debería de valer, ¿no? Y 4 lanzallamas. Uf, 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 uf. Uf, supongo que debería de valer. No sé cómo era el tema del Tamim. No tengo ni idea de cuánta dificultad tiene el Tamim del Fénix. Sé que el mejor método es un Wirven. Es un dragón de fuego. Pero como no tenemos ahora mismo dragón de fuego, podremos que inventar otra cosa. Vale. Pues vamos a ver. Voy a dejar aquí en el amigo. Voy a colocarme los lanzallamas en el 1. No está cargado. Vamos a colocar aquí los lanzallamas en el Kexal. Por si acaso. Vale. Y el sulfuro y el techo también lo voy a dejar en el Kexal. Vale. Pues nos vamos directamente a buscar el... He dejado todo... He quitado el follow, ¿verdad? Sí, he quitado el follow. Pues nos vamos a buscar directamente a nuestro amigo el Fénix. Vale. Ahora que lo pienso. No tengo ni idea dónde spawnea. No tengo ni idea dónde lo podemos encontrar. Genial. Muy bien. Sí, señor. Muy bien, tío. ¿Y cómo lo sacamos ahora? Pues no tengo ni idea. Cómo podemos sacarlo, la verdad. ¿Y entrará por la puerta? O sea, yo he dejado esta puerta abierta porque yo supongo que entrará por esa puerta. Pero la verdad es que no tengo ni idea si va a entrar por esa puerta. ¿Puedes salir en la zona del volcán? Sería lógico, ¿no? Que hubieran puesto el spawn en la zona del volcán. Otro sitio no me imagino. Estoy pensando. Otro sitio para que pueda spawnear. Pero yo no creo que pueda spawnear en la zona del volcán. O sea, que no pueda... Otro sitio más claro que la zona del volcán, ¿verdad? Ese es el más lógico. Por lo menos así a bote pronto... Esos son los velocirrotores del monte Parque Jurásico. Pues por lo menos así a bote pronto yo creo que es una buena zona para que spawne allí. Bien, estamos en la zona del volcán. Ahora tenemos que fijarnos bien a ver si por aquí hubiese, ¿no? Algún... Algún amigo. Fénix. Normalmente vemos un Teranodon. ¿Dificultado con la caja? No vemos un pijo. Fijaos. La vista que tenemos, muy cerrada. Y la perspectiva muy, muy, muy ajustada. O sea, no vemos... No vemos realmente mucho campo de visión. La caja nos quita mucha visión. Siempre intento mirar de muchas formas por acá. Vais a ver que uso a veces ángulos muy extraños. Esos son argentavis, tío. Vaya forma va a verse más raro, ¿no? Los argentavis esos. Uy, pues sí, sí que son argentavis. Mira. Lo único bueno que veo a través de las foundations. Un 20 y un 50. Un fallo de textura ahí del volcán. Vale, vamos a pasar por aquí. De momento por aquí no vemos nada, tíos. Artopleuras, mantis... No me acuerdo cómo se domesticaba la mantis, ahora que lo pienso. Hace tanto tiempo... Me acuerdo que me propuse domesticarla en el mapa de Scorcher Earth, pero me hacía falta creo que tener repelente de insectos. Y creo que no lo tenía. Y por eso creo que no la terminé por domesticar. Pero quiero... Me gustaría tener una mantis. Es un animal que la verdad es que me gustó mucho cuando la probé. En la vida de la mantis, la verdad es que me gustó muchísimo cómo funcionaba. Estaba muy, muy chula. Y esto, dicho sea de paso, pues no veo aquí el... Esto... ¿Dónde spawneará, tío? Sé que en el mapa de Randalock, según ha comentado la gente, da muchos problemas. O spawnear un montón de fénix, o no encuentras ninguno. En teoría, el creador del mod ha dicho que solamente puedes encontrar cuatro fénix a la vez en el mapa. Y en la práctica, pues no tenemos ni idea dónde podemos encontrar... Mira, un Wally Rhino aquí en el... En el... Un Wally Rhino aquí en el... En el volcán, tío. La zona volcánica. No pinta nada, ¿verdad? Bueno, tenemos la zona de la nieve muy cerca, la verdad. Supongo un contraste, ¿no? Zona de volcán y zona de nieve juntos. Una fónica inhóspita, volcánica, absoluta. Y de pronto, pegas dos pasos y ¡plam! Venga. Un montón de nieve. Vamos a ver por acá... No, por aquí no vemos nada. ¿Cómo voy a estamina? De momento bien. El X-Aleste tiene mucha estamina. Es una cosa buena que tiene. Vamos a ver, por aquí lo que vemos es un Rex. ¿Cómo el nivel de Rex, por curiosidad? Un 60 hembra. Y vemos un Carchadontorotosaurus 25. De estos hay bastante en el mapa. Estos mob del Parque Jurásico los spawnea bastante. Pues me estoy quedando por ahí. Bueno, también podría estar por allí, en verdad, ¿no? O sea, también podría exponer por allí. Por aquella cantidad. Bueno, aquellos precipices. Aquellas rocas. Pues podría ponerse un spawn. Pero yo sinceramente pensaba que iba a exponer por esta zona. Por la zona del... Del volcán, tal cual. Volcán, calor, mucha lava. ¡Uh! ¡Socés, socés, socés! ¿O qué es o qué es? Suena a Indominus, ¿no? ¿Eso es un Indominus tan pequeño? Vamos a ver. ¿Eso es un pedazo de Indominus Rex? ¿O un mini Indominus con mala leche? ¡Uh! Dos Fénix. ¡Eh! Esto es increíble. Me fijo en otra cosa y me aparece el Fénix aquí delante. ¡Genial! ¿Nivel? A ver. Bien, genial. No lo veo. No veo el nivel. A ver. Jope. Ahora esto... Ahora... ¡Hala! Un 20. Muy bien. Muy pequeño. Y este de aquí... Vamos a intentar coger el 80. ¡Oh! 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 ¿Está adentro! No, no. Está fuera, está fuera, está fuera. ¡Eh! ¡Ha traspasado la jaula! No fastidies que no... Que traspasa la... No, pues la estructura no la traspasa. Vamos. Guau, guau, guau. Este es complicado de meter en la jaula. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí está adentro. Ahora sí está adentro. Vale, 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 vale. Vale. Y empezamos a darle caña, eh. Ha gruñido algo al lado. Vale, se está domesticando. No va a dar. No va a dar. No va a dar ni de lejos, vamos. Me cargo el lanzallama muchísimo. Bueno, bueno, bueno. Un 0,7% solo. Un 0,7... Oh, no. Esto no lo domesticamos en la vida. Eh... Eh... Vale. Un 0,7%. Un 1% por lanzallamas. ¿Cuántos lanzallamas voy a tener que hacer? Eh... Genial. O sea... 1,8%. ¿Cuánto...? ¿Cuánto...? Pa, qué mal rollo da... El sonido aquí del amigo, ¿sabéis? Un lanzallamas entero. Bueno, es que aparte de los cargadores me los voy a cargar. Pero esto no lo domestico así ni de lejos, vamos. Brutal. Uh... Yo no sé si tengo... No sé si voy a poder hacer este thumbing, eh. Eh... No sé si voy a poder hacer este thumbing, tíos. Esto es mucha tela. Que cortar. Estoy pensando que si me lo llevo a base, podríamos domesticarlo en base tranquilamente. Con el que exhalo, ¿verdad? Porque había dado cuenta que lo he estado arrastrando y no se ha salido. O sea, cómo bajan los frames cuando le pego un flametazo aquí al amigo, eh. De 40... De 50 me baja a 25. O sea, es brutal. Mira, mira para allá. 50 frames. El 80 se me queda grande, tíos. Es imposible. Es que no tengo materiales, eh. Es que cuesta... ¿Qué cuesta aquí el amigo repararlo? 38 polímeros, electronics, cemento, electronics. ¿Cómo acojona el sonido? Vale, un 4 o un 8% ya. Mira, una perla. Una perla. Vale, tenemos el lanzallama este ya a la mitad. Tenemos el lanzallama a la mitad. Y esto se ha domesticado solamente un 5%. No sé qué deciros, eh. No sé qué deciros si ya poderlo domesticar el fénix. Un 6%. Venga, se va a quedar un 6,5, ¿verdad? Más o menos. Ahí lo llevamos y se parte. Ahí lo llevas. 6,5% dos lanzallamas. Yo me hubiera traído 5 pensando y diciendo... Bueno, vale, vale, vale. Lo he sobrado. Esto sin problema. Vale. Y esto para repararlo tiene que ser en el fabricator. O sea, olvídate. Voy quemando menos lanzallamas y a lo mejor me dura más, tío. No puede ser que esto consuma tantísimo lanz... Hombre, también es verdad que es un también muy especial, ¿no? Y esto, aunque pertenezca a un mod, realmente es el... Lo que dije antes. Es el mismo de lo que el oficial de ARK. 8,6. 8,8. Va a ser lo mismo, yo creo. Es que en el tiempo no está subiendo nada. O sea, no arde. 9. Me queda nada. Es que puedo aguantar un poquito más los lanzallamas. Pero es insuficiente esto. Es insuficiente. 9,3. Es lo mismo. Es lo mismo que está dándole de seguido. O sea, es lo mismo. Vale. Con esto hacemos un 10% el timing. Tal cual. Vale. Allí vamos. Vale. Voy a poner la puerta. Que se cierre. Cambio automática. Auto-closet delay. Un segundo. Vale. Me voy a montar en el quexal. Y se cerrará automáticamente. ¡No! ¡No, no, 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 no! Se ha salido. Ahí está dentro. Y se sale. ¿Y por qué se sale ahora? Antes no se ha salido, tío. Vale, porque me paré. Vale, me paré. Vale. Genial. Es que voy a probar el 20. Es que tenemos ahí un 20, ¿verdad, también? Vierte por aquí un 20. Podemos intentar probar el 20. El 80 se me escapa. Me gustaría más domesticar el 80. Pero es que... Se ha comido para un 10% dos lanzallamas. Y tenía... Y traía tres. O sea... Me queda un antero aquí. Por cierto, me falta un lanzallamas. ¿Dónde está el otro lanzallamas? Mira, mira, ahí está el 20. Este es el 20. Este es el 20. ¡Uy! ¡Uh! Hay otro ahí. Bueno, es lo que os he dicho antes del mapa de Ragnarok. A ver. Vamos a ver por acá. No, este no funciona. Vamos. Este creo que es el 20. Estaba a mi derecha. Vamos a ver si lo podemos meter aquí dentro. ¡No! ¡Guau! ¡Qué troll! ¿Qué? ¿Cómo me trollea, tío? No sé qué nivel tiene el otro. Hombre, este es muy pequeño ya. Esto es un 20. Más pequeño creo que no lo voy a encontrar. Y esto es... ¡Qué troll, tío! O sea, ¿cómo me trollea? Se ha vuelto a salir. Ah, por mover el Quetzal, tío. Es que no lo había visto que haya entrado. Ahora está perfecto. Ahora está perfecto. Entramos dentro. ¿Se ha salido? ¿Se ha salido? Ahí estamos. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Voy a probar. Este... ¡Eso es mentira! Eso es capaz porque sí. No, tío. No puede ser. Buah, ¿por qué está huyendo en línea recta? ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué nivel tiene? Está huyendo... ¡Uh! Un 75, olvídate. Entonces el 20... ¿El 20 es ese? ¿Este es el 20? Vamos, vamos, dime que sí. Buah, es complicadísimo estar enfocado con esto. Este es el 20. Este es el 20, vale. Vamos a engancharlo ahí, venga. Ahí, ahí podemos... ¡Me he parado! ¡Me he parado! Se tiene que parar el quexal antes de que el tío salga, tío. Si no, estoy fastidiedísimo. ¡Wow! Un teranodón, no. Hay una manada de teranodones ahí arriba. Esto me puede matar el quexal. Si bajan... O yo bajo... Bueno, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Ahí no me puedo quedar. Están bajando... No, no, son teranodones, son argentavis. ¿Y qué hacen ahí tan arriba los argentavis, tíos? Mira, y dos quexales. Venga, venga, venga. Esto se ha buscado de spawn o algo. ¿Qué nivel tiene? Un 95 hembra. ¿Y este de aquí? Un 15 hembra. Genial, lo que pasa es que los teranodones del mod del parque jurásico, como me enganchen al quexal me lo matan, tío. Como me enganchen al quexal me lo matan. Y hay muchos ahí. Hay demasiados, hay tres, tío. Hay cuatro. Es que ya los habéis visto como combaten esos. Vale, vamos a bajar, vamos a bajar un poco. Están flotando ahí arriba sin objetivo. ¿El fénix dónde está? Es que además no lo puedo espantar el fénix, ¿sabéis? Creo. Vale, ahí hay dos. Ahí están los dos fénix, a ver. Ese de ahí es el 70 y algo, no creo, el 80. Este es el 20. Este es el 20. Voy a probar a darle un golpe al 20, a ver qué hace. A ver, a lo mejor me ataca. Ahí le he dado. ¿Huye? Ahora está huyendo. Ahora está huyendo y sube. Genial. Vamos, me ha escapado de nuevo. Ha vuelto a girar y me estoy acercando muchísimo. Me he movido en el último momento, tíos. No he movido lo tenía adentro. Y es que tengo que girarlo para que no... Es que cuando va el reto, tío, tengo que girar antes de que salga. Buah, está siendo muy complicado. Vamos. Es difícil, tío. Es que el quexal es mucho más complicado de manejar. Ahora sí que estoy en malísima posición para los terranodones. Ahora sí que no me compensa acercarme ahí. Porque si me atacan, me matan al quexal poco a poco. ¿Cuánto tengo de vida? Sí, de 6.000 y pico. Y esto son... Bueno, hay una manada inmensa. Es que son 5. Estamos hablando que eso me hace unos 700 de daño por segundo. Bueno, 700 no, pero... 400 sí que me los hace. Y el quexal no pega tanto. Es que otra cosa no, pero el quexal... Pegar lo que es pegar, no pega. Vamos ahí, vamos. Se ha parado, tío. Se ha parado. Se había parado el quexal. Y encima el otro briniendo ahí al otro lado. Vamos. Venga. Paso. Vamos a buscar otro. Viendo que están en tanto, voy a buscar otro más pequeño. O voy a buscar otro. A ver si encontramos otro. Y lo podemos tener aquí dentro. Pero vamos a ver. Porque vamos, eso es súper tedioso. Bueno, viendo que salen bastantes, la verdad es que no me preocupa. Ahí había tres. Juntitos. Solamente espero que haya otro spawn. Y podremos usarlo. Porque vamos. De momento yo digo, complicado, complicado, complicado. El tema del... Creo que no lo voy a poder domesticar, sinceramente. Como no son los niveles muy bajos. Creo que me voy a tener que fastidiar. Y creo que no lo voy a poder domesticar. Yo os advertí al principio que seguramente este episodio sería un fail. Porque es la primera que domestico esto. Y con esta técnica la verdad es que... Sin el dragón, tío. Con el dragón de fuego sí es posible, sí es fácil. Pero con el lanzallamas... Al ser finito... Como no tengas muchísimo un lanzallamas súper bueno... No lo domesticas. Con el primitivo al menos es muy, muy complicado. Y bien, aquí estamos de nuevo. Y ya veis, aquí tengo un fénix de nivel 15. Me ha costado la misma vida encontrar uno pequeño, ¿vale? O sea... Es un ratazo bastante grande. Pero lo mejor de todo... He tenido que usar una pequeña trampilla. He de reconocerlo. Para poderlo domesticar, ¿vale? Os cuento. Con lanzallamas primitivos es prácticamente imposible. O sea, necesitaría fácilmente una 20-30 lanzallamas. Con facilidad. He puesto el mod Ugrade Station, ¿vale? Temporalmente. Luego no lo voy a usar. Pero temporalmente sí lo he puesto para este timing. Y simplemente he Ugradeado los lanzallamas, ¿vale? Los he mejorado. Simple y llanamente he hecho eso. Lo demás es exactamente igual. Pero es que si no es que era infumable. Cada lanzallamas primitivo era un 3% más o menos. Y era... Pues eso. Era imposible directamente domesticarlo con lanzallamas normal. Con este, pues bueno, mira. He Ugradeado 3 a un... 160-170 de daño. Y luego uno Mastercraft. Que ha sido el que me ha permitido prácticamente levearlo entero. Y de hecho lo vamos a tomear ya. Ya os digo. Para un nivel 15. Estamos hablando por un nivel 15. He gastado lo que voy a enseñar ahora. Sí señor. Aquí lo tenemos. Brutal. Y ahora te voy a poner sulfur para que no te mueras de hambre. Bueno, no te voy a poner todo. Pero fijaos lo que he gastado. Para el timing. O sea, ya vas. 3 lanzallamas buenos. El Mastercraft. Que este ha sido brutal. Lo que ha consumido. Y luego los primitivos. Esto ha sido lo que se me ha ido el lanzallamas. O sea... Para un 15. Estamos hablando para un nivel 15. Ha sido absolutamente bestial. Pero bueno. Lo importante. Tenemos Fénix. Aquí lo tenemos. Brutal. Bien. Está aquí al justo. Le meto un chute más. Eso es. Y nos vamos para allá volando despacio. Gastamos tamina. No. Gastamos muy poquita tamina yendo para allá. Lo que pasa es que no quiero llevar el que sale encima. Mientras hacemos el cabra un poco con el Fénix. ¿Sabéis? Porque este Fénix. Realmente es por hacer el timing. No tengo ninguna intención con él. Tampoco es que me parezca un animal muy útil. Para nosotros. Para lo que es nuestra serie. Pero bueno. No está mal de todas formas. Estoy ahora con la interfaz. Vale. Voy a pegar un sprint para allá. Si metemos este sprint. La cosa es que se comporta muy raro. Antes se ha alejado ahí porque sí. Sin motivo aparente. Ha pasado de nuestras órdenes. Le he mandado a pararse y ha seguido. No sé si es porque es el mod tal y como spawnea el Fénix. Tiene algún tipo de fallo o algo. Voy a gastar aquí. Sulfuro. Vamos a intentar acelerar un poco. Evitando un poco los Argentavis. Que eso es un Griffin. Vale. Vamos a intentar evitar un poco los Griffin también. Que ahora mismo no queremos nada. Ni Griffin ni nada. Vale. Simplemente quiero llegar a base. Vale. Ya hemos llegado. Voy a parar el Kexal por esta zona de acá. Ahí te paras. Venga. Y ahora la clave es... Vamos a ver el Griffin. Vamos a ver. Uy. Vamos a ver. Fijad lo que voy a hacer. Fijad lo poco que me fío de él. Que lo voy a soltar. Me voy a bajar por primera vez aquí dentro. ¿Vale? Para que se quede atascado. Ahí vamos. No paro. No paro. Quito la orden de seguir al Kexal. Ah. Está siguiendo el Kexal. Vale. Voy a subirme al Kexal. Y darle la orden desde el Kexal. De acuerdo. Vamos a dar la orden desde el Kexal. Entonces. Vale. Ya la tiene dada. Vale. ¿Está tranquilo en el sitio? ¿O se sigue comportando como... Como... Vamos. A ver. Sí, sí, sí. Está tranquilo en el sitio. Está tranquilo en el sitio. Perfecto. Vale. Vale. Vamos a probar entonces a sacarlo de aquí. Vamos a ponerlo aquí en medio. Eso es. Vamos a parar aquí. A ver si consigo colocarme en el medio. Eso es. Que quiero colocarme en el medio. Voy a bajar aquí. Mira, mira. ¿Ves? Es que se comporta de esa forma. No se para en el sitio. Es muy extraño el comportamiento que tiene el Fénix. ¿Por qué haces esto, tío? ¿Por qué te comportas así? Le digo, párate aquí. Estoy 100% parado. ¿Veis? Ya estoy parado en el estacionario. Me bajo. Y esprinta. Esprinta, esprinta. Que no para, ¿eh? Ahí lo vemos. No sé bien por qué hace esto, la verdad. Este comportamiento, la verdad es que no sé muy bien por qué lo hace. Este solamente come sulfuro, ¿no? El tío. Madre mía. Pues este va a ser caro de mantener. Bueno, por luego iré por sulfuro. Es que ahora no tengo más sulfuro. Ahora no tengo sulfuro. Pues no sé cómo voy a mantener este tío. Bueno, bueno. Ahí está. No sé si en base tengo algo. Voy a pillar algo de base. A ver. Tengo que quitar el follow, ¿no? Sí, le he quitado el follow. Vamos a ir a base. A ver. Vamos para acá. Míralo. Mira al Fénix ahí. Qué cantoso es, tío. Y cantoso y carga de frames, ¿eh? Atento al tío. Cuando mira dónde está él, pierdo 10 frames. Brutal. Vamos a ver. Bueno, lo único bueno es que cocina bastante carne. Y le voy a dejar ahí. Este es el último sulfuro que tengo. No tengo más, ¿eh? O sea, que come bien porque es el último que hay. Tiene poca esta mía y tiene poca vida. Yo he subido un puntito en vida. Pero yo creo que tiene que tener al menos 1000 de vida para aguantar los invites. Y es que me gustaría usarlo. Pero es que tengo muy poca... Es que ¿sabéis lo que pasa? Que tengo muy poco sulfuro. Aunque sabía cazar algo aquí cerquita. Por probarlo. A ver si hay alguna cosa fácil por aquí. Un triceratops. Ese triceratops, por ejemplo, me puede ser un buen objetivo. Hay un treno en el motoparque jurásico. Con el cual no me quiero pelear. Pero este, por ejemplo, este trike sí que lo podemos picar. Y lo dejamos ahí que le baje la vida. Eso es. Fijaos, qué bien. A ver si subimos aunque sea los nivellitos fáciles, ¿no? Ya que lo tenemos aquí al lado, pues por lo menos estos. Buah, me ha pegado a mí. Fijaos cómo le va bajando la vida al trike. Aprovechamos y le picamos. Ese es lo mismo que hice con el... Con el golem, si os acordáis. Ahí vamos. Le falta nada para caer ya al trike. Ahí vamos. Le he vuelto a picar de nuevo. No, no. Ya no le he picado. Cuidado. Ahí vamos. Le he picado y ya está cazado. Sí señor. Lo que no quiero es gastar mucha estamina porque no tengo... Directamente no tengo más sulfuro. Y estamos... Me quedan 14 de sulfuro. Tenemos dos nivellitos más. El daño realmente no compensa porque luego los matas por DOT. Así que le voy a subir de momento estamina. Y diréis, ¿por qué no le subes el daño? Porque el daño luego... Me he dado cuenta que el DOT lo vimos en el episodio. No sé si lo habrán cambiado. Pero cuando hicimos la prueba con el animal en el episodio... El DOT no aumentaba por el daño. O sea, aumenta por la vida. Es porcentual. Por ejemplo, vamos a ver. Al trike le hacemos 21. Fijaos este parasaurio, por ejemplo. Ahí lo vemos. A este le hacemos 40. A ver si este tiene más vida que el trike anterior. Fijaos, fijaos. Cobardino le hacemos 40. A ver si le cogemos a qué hora. Otro picotazo más y le sigo bajando. Fijaos, eh. Depende de la vida. Parece que es porcentual. No estoy seguro, pero vamos. Por cómo funciona. Cómo está funcionando de momento. Cómo funciona el día que hicimos la prueba. Tiene toda la pinta. También complicado en el sentido de la cantidad de materiales que necesitas. Siempre y cuando no sea con un dragón. Con el Wirven. Si lo haces con el Wirven lo tienes fácil. Porque es infinito. Los flametazos están con daño aumentado. Contra más fuego le metas. Contra más daño le hagas. Con la llama. Más tamil le sube. Y eso siempre viene muy bien. Pero bueno. La verdad es que tener un fénix está siempre chulo. Está siempre bien. Ya os digo. No sé exactamente qué utilidad le voy a dar a este. Según el creador del mod. El fénix se puede criar. No sé si este se va a poder criar. Bien, miradlo por acá. Quieto, quieto. Fijaos lo que se aleja, tíos. Eh, ¿veis? Se puede criar. ¿Veis? Enable wandering to mate. Ahí lo veis. Estos fénix se pueden criar. Sale mini fénix. Vamos a girar para allá. Mira, fijaos. La forma de aparcar el fénix en nuestra base. Me bajo aquí. Él se va allí a la puerta y se va a parar la puerta. Mira, mira, mira. Así es como tenemos que aparcarlo, tíos. Es brutal. El de arco oficial esto no lo hacía. También lo digo. El de arco oficial. Este comportamiento así tan raro. Yo no se lo he visto. Este se lo estoy viendo a este. Pero a los de arco oficial no se los he visto hacer esto. Vamos a llevar. A ver si lo puedo dejar al lado del... Ahí vamos. Al lado del... ¿Por qué te has girado ahora? Sinceramente no lo entiendo nada. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora se gira. Míralo. Pues nada. Quiere estar solo, tío. No le caen bien el resto de animales. Lo que pasa es que no quiero que esté aquí solo. Porque por mucha protección que tenga esta base... Eh... Puede acabar mal. O sea, puede caerle cualquier bicho encima. Porque no está protegido al 100%. Así que venga. Vamos a pararte ahí. Ahora va recto. Ahora va recto. Ahora va recto. Y verás dónde va a acabar. Venga. Pues sí. A 50 kilómetros de altura. Muy bien. Pues ahí te quedas, eh. Pues ahí se queda, tíos. Muy bien. Pues nada, tíos. Lo vamos a despedir aquí con nuestro Fénix bugueado. Que no funciona muy allá. Pero bueno. La verdad es que no está mal. Es un también complicado. Ya os lo he dicho. Pero con los lanzallamas... Eh... Lo he dejado en el Kexal, por cierto. Eh... Nos hemos gastado... Una auténtica barbaridad. Aquí lo tenemos. Os lo enseño ahora mismo. Eh... Fijaos. Los lanzallamas que nos hemos cargado. Para nuestro amigo el Fénix. O sea, brutal. Eh, tenía 22 de sulfuro más aquí. Bueno, pues ahora se lo doy. Eh... Me ha quedado un lanzallamas por la mitad. Este se me ha quedado casi entero. Pero un Mastercraft entero súper tocho. O sea, de una durabilidad brutal. Se le ha cargado. Otro bueno. Los primitivos han volado. Y eso que es un nivel 15. O sea, imaginaos. Uno de nivel... El de nivel 80 no lo ha domesticado ni de lejos. Vamos. No voy a tener suficiente con esos lanzallamas. Segurísimo. Eh... Los huevos del Baryonyx. Uno. Otro. Y otro. Sí señor. Ahí estamos. Con el Baryonyx. Pero bueno. Un Taming que quería hacer. Un Taming de decoración, por así decirlo. Pero realmente este tipo de Taming con un Kaxale en el desierto lo puedes hacer igual. Es lo mismo. Simplemente que no puedes usar tu dragón. Tenías que usar lanzallamas. Si vas a usar el dragón simplemente lo sigues, le pegas los flametazos y lo domesticas. Si pasa mucho tiempo y lo estás domesticando y pasa mucho tiempo sin pegarle, el Taming se resetea. Os lo digo. Va perdiendo poco a poco Taming. ¿Vale? Así que siempre tienes que mantener el... Eh... Una... Adiós, perla. Había dicho una perla. Pues nada, desapareció. Tienes que mantener el ritmo siempre. Eso es importante. Pero bueno. Tío. Lo he dicho. Lo voy dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo. Suscribíos en el canal si os ha gustado. Dejadlo aquí en comentarios comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!